algo que no se vio en los gobiernos del PNB sobre todo de Danilo que sabe que Jorge Blanco tuvo dos hijos una hembra y un varón uno que se llama Orlando Jorge Mera que fue nombrado en el gobierno y la hermana que es abogada y que era el movimiento de lesbianas, gay y demás Culebra, pues ella al tomar posesión dice que le va a dar cavidad en el área que ella maneja al movimiento gay de esas cosas o sea que tenemos que, está bien tuvimos un par de pájaros que era de la embajada pero ahora vamos a tener el palacio felicidades felicidades, muy bien hecho por Luis Abinader de Colectivo GLTV tiene su representante ahora falta señor Luis Rodolfo Abinader Corona que usted ponga como funcionario suyo en migración a un hermano del presidente haitiano para que acaba de haitianizar el país y ahí estará todo mejor y este país va a marchar como debiera entre la corrupción, los ladrones y los haitianos vamos a acabar con el país bien, buenas noches pero hay que darle 100 días estamos en tiempo de entrega un momentito, aguántate un momento paso ahora mismo estamos en tiempo de, como se llama los 100 días estamos en, ya pasó la transición ahora estamos en la tregua de los 100 días después de los 100 días le damos un año y a dos años estamos iguales a los cuatro nos lleva lo mismo el mismo grupo con diferente color robando del estado vamos a ver haciéndose rico dígame usted la misma vaina dígame ¿cómo? yo no te escucho bien háblame un poquito más fuerte ¿y qué locución fue esa la del presidente? no sé eso fue lo más breve él está hablando con su consejo como tú ves como el que está en un anuncio de campaña después de los dominicanos nosotros vamos a trabajar vamos a ver dónde estaba la corrupción ya está bueno hablar del PLD a trabajar y hacer lo que tiene que hacer que él ofreció mucha más y no ha hecho nada ahí está ahí está todavía estamos hablándole pajaritos en el aire no está bueno ya de eso este país está cansado está cansado de lo mismo más justicia secuestrada hoy vi como unos idiotas celebrar un aplauso primera audiencia de la jurisdicción inmobiliaria ¿qué es eso? virtual con un pendejo como un dictador quitó el bocito y parece un Hitler sin voz dirigiendo esto esto no puede seguir así esto no puede seguir así este país es paralizado con un grupo de 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 millonarios que son los que llegan ahí y diciendo a los pobres que los pobres están calificados para los puestos ah pero son buenos para buscar votos bueno que ustedes vean eso gente del pueblo para que sepan por quién es que ustedes votan Grímelo Bazooka ¿está ahora? sí pero ve acá y qué fue lo que dijo él no adora él no le dio a los ministros hablar averigua usted señor director a qué hora fue que comenzó a hablar porque tal vez estoy equivocado yo ahí y qué fue lo que dijo él no dijo nada es lo que dijo soy ministro y más nada ahí está miren ustedes la he estado viendo en estos días ya comenté el caso de Marley Martínez ¿verdad? ya eso para qué leer un periódico de ayer y la pobre familia Lazario su madre afectado ahora lo que está de moda es la y lo que se está hablando es porque la declaración jurada de bienes yo estaba viendo algunas declaraciones de bienes me tomé el tiempo breve yo ya yo estoy que como todo lo que uno lee esto es basura y la misma basura ya yo no escucho aquí asuntos nacionales locales prácticamente yo veo cosas internacionales nacional geográfica discovery channel history channel veo RT hispan tv telesur porque uno escuchar aquí no aprende nada un reguero de bocina ahora lo que tenemos reguero de lambones del gobierno los mismos que eran sus enemigos ahora le están lambiendo para que le den una botella y muchos de ellos están guisando que deberían estar presos todas esas bocinas que no han justificado su dinero pero estamos viendo que es más de lo mismo mucha tolerancia porque ahora él no es presidente de los presidentes de los dominicanos buenas noches cuantas cosas si buenas noches pitagoras te hablo desde atlanta mi nombre es víctor desde atlanta fue placer dígame usted si permíteme decir algo que nada tiene que ver con los temas que estamos tratando pero que me tiene indignado mi suegra es una señora de 87 años ella es fanática de un señor que hace un programa ahí que fue alcalde y hay que ponerle eso aquí en el teléfono para ella verlo y hasta aquí atlanta ahora y de pronto se regresa para allá entonces ese señor se destapó como un titular hoy que realmente yo digo como una empresa seria que se respete tiene un agente desinformando al pueblo ese señor entre sus titulares dice que en 24 horas aquí en Estados Unidos se va a estar poniendo la vacuna del COVID de manera gratuita en 24 horas cuando se habla que tal vez a final de año pueda salir y se va a empezar con la gente que trabaja en el área de salud y otras gente que consideran dios y tareas y después al medio del 21 tal vez para el público general entonces caramba como es posible que una gente esté en un programa de televisión desinformando hablando de mentira a la gente de donde salió esa información de donde la inventa o a la gente que no viera ya después de gente así no lo tiene en el aire gracias gracias por llamarnos de atlanta bueno cada quien es responsable de lo que dice yo sostengo lo que digo porque investigo y hablo la verdad y no tengo que establecer sensacionalismo para avanzar pero cada quien que haga lo que le dé la gana con su espacio gracias a usted por la gentileza y a manos desde atlanta Luis Abinader habló aquí tengo el contenido ya a un mes de gobierno parece que tiene ya cinco años en el poder digo aquí es cuatro nada más dijo esta noche que ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atenta contra sus vidas solo me tienen a mí sí pero Luis que tú estás haciendo para decir que te tenemos a ti yo te tengo a ti y tú me ayudas a pagar el colmado tú me has apagado la luz que sigue llegando más cara que nunca se está yendo más que como se iba antes con el PLD tú pudiste conservar mi empleo se ha producido el aumento a la policía que tú dijiste que ganarían 500 dólares y un policía todavía anda con un pantalón roto sin cenar sin tener un lugar donde dormir en el cuartel teniendo a los que dirigen como jeque y ellos con 10 mil pesos de sueldo y que le den cuenta 1500 del plan de vivienda y mil de salud lo que le llegan son 7 mil pesos como se hace patria que tenemos 30 días para arreglarlo hablando Luis Abinader insiste en que no quedará impune en malversar el dinero público y a quien usted ha sometido vamos a ver que más dijo Luis Abinader aquí que quien haya malversado los fondos dominicanos van a caer presos ya usted lo dijo eso en su toma de cojeción no queremos ver que usted esté hablando y dando consejitos señor presidente esto no es un juego para niños no estamos jugando mariquita ni ya ni se está jugando la cántara ni la pelota no se está jugando nada de eso la labor de gobernar es muy delicada y requiere de toma de decisiones de sacrificios no voy a decir más nada la declaración jurada yo estaba viendo unas declaraciones juradas ahí ustedes saben que la primera ley de declaración jurada que data del 79 la 87 79 por eso se llama así recuerden que el último los últimos dos dígitos definen el año en que la ley fue evacuada la declaración notarial ante un notario y ya usted decía lo que le daba la gana imperó un cambio cuando se modifica la ley y surge la que le sustituye la 300 311 guión 14 que genera un marco muy interesante le da límites establece sanciones cárcel multas y castiga al que miente no es que usted va a decir que yo tengo una casa que cuesta 10 millones usted tiene que acompañar ese testimonio esa declaración usted tiene que decir de dónde sacó ese dinero porque antes se utilizaba que ponían a la esposa a los hijos a los choferes como testaferro y era fácil ocultar ahora le obligan a que la declaración patrimonial de bienes se haga junto a la esposa además usted tiene que dar cuenta de todos sus activos y pasivos y justificarlo de dónde lo saca y yo me pregunto ustedes creen que esté diciendo la verdad Danilo Medina cuando dice que es lo que tiene una fortuna declarada de 24 millones de pesos o sea que salió más pobre del gobierno de lo que entró y hay otros que tienen fortuna de 2 mil millones que uno no se pregunta y de dónde lo sacó una pregunta sencilla que yo me hago por ejemplo yo soy brutísimo en eso y me ilumino de los ilustrados y de los enciclopedistas de la nueva era mira Germán con 71 años y una carrera a nivel judicial cuatro décadas que combinó con la docencia en la UAS dice que tiene un patrimonio de 6.6 millones y Janalán Rodríguez que tiene la misma edad que yo prácticamente 45 años de edad solo ha trabajado en el gobierno del PLD cuatro años como procurador y tiene un patrimonio de 224 millones de pesos dos villas en casa de campo sin haber recibido ninguna herencia y no se investiga eso ese es el precio de poner una cámara de cuento inepta que está entaponada porque ni siquiera saben recibir la cantidad de declaraciones de bienes que tienen ahora y ahora como Abinader dijo que iba a cancelar al que no diera su declaración están los PLD y los PRM espérense vamos a recibir a los PRM primero porque lo cancelan y eso está congestionado porque no saben recibir en una computadora esto para darle que esencia y después estudiarlo ese es el problema cuando la sociedad no se involucra buenas noches hermano buenas noches sí déjate un poquito hermano y volví a la televisión para que se vea sí sí ahora ahora yo quiero que alguien me explique ese truco y que ustedes investiguen no mi hermano este no estaba sin comunicación por eso tenía mucho que no llamaba estaba sin teléfono dime hermano este hermano sobre la declaración jurada una de las que yo creo que es creíble es la de milagros hermano pero el ministro de agricultura sinceramente es lo máximo cuatrocientos y pico de millones y una cuenta de seis o ocho millones de dólares es increíble fuera parte de lo demás eso es increíble y otra cosa de Luis Sabinader dijo que no va a seguir modificando los toques de queda para mí ya se acabaron ojalá que yo te escuche bien hablando de eso termino ahí ya entonces la declaración jurada de bienes tiene que traer consecuencias y comenzar eso a resolverse no podemos seguir con esta ley perfecta que establece límites sanciones prisión multa nosotros permitir que le sigan mintiendo porque entonces yo puedo decir ah bueno pues yo no voy a decir lo que tengo yo voy a declarar menos para que nadie me investigue no me moleste es que tiene que investigarse debe existir un equipo especializado en investigación y que la cámara de cuentos sus decisiones tengan carácter vinculatorio porque lo que la cámara de cuentos hace que da rinde un informe que no es vinculante y eso no sirve para nada un juez puede tomarlo o no un fiscal puede tomarlo como medio de prueba o no no es vinculante no se hace de manera profesional y profunda por eso es que este pueblo tiene que involucrarse primero en la elección de los jueces de la junta central electoral 275 de 198 que calificaron eso es como una especie de 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 motín y se va a armar una especie de fiesta para investigar a la gente que está proponiendo la sociedad civil no tiene que estar proponiendo cosas y proponiendo personajes para imponernos para hacer como pasó con el presidente pasado que salió de ser vicepresidente de la suprema corte de justicia para ponerlo porque era un ilustre no partidista y creó una crisis que genera casi una crisis política y termina en una guerra nacional civil social cuando anula las elecciones en la guerra de una la violenta de una de una